Bueno, y hoy estamos con la congresista Patricia Chirinos de Avanza País para analizar la coyuntura política que, bueno, no sé si se ha cambiado radicalmente, pero sí se puede bastante interesante. Congresista Chirinos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí, pues, Omar, contenta de estar aquí, pero con las noticias últimas, ¿no?, que no nos dejan en paz, no dejan en paz dormir a los peruanos todos los días, con tantos exabruptos. Exacto. A ver, le pregunto directamente lo que le preguntaba al general Kiabra. Si esta cuestión de confianza que está planteando el premier, que está planteando el gobierno, es un intento o es el inicio de la búsqueda de un cierre del parlamento. Bueno, esta cuestión de confianza que este premier quiere presentar es totalmente ilegal. Así que hay que partir de eso porque es una competencia exclusiva del Congreso legislar. Entonces, punto aparte con eso que lo puede decir cualquier constitucionalista o cualquier abogado. Yo no lo soy, pero igual lo digo. Entonces, yo creo que sí hay una estrategia que viene por detrás, en la sombra, para cerrar el Congreso. Ahí difiere un poco con lo que dijo mi colega el general Kiabra. Yo creo que sí están buscando cerrar el Congreso porque ya ven que su final viene pronto, que cada día van a salir más pruebas, que la fiscalía continúa avanzando y que no va a quedar otra que el Congreso los termine sacando, ya sea por la vacancia, la acusación constitucional, suspensión o cualquier mecanismo que nos dé la Constitución. O estamos quizá frente a una fórmula del propio ejecutivo, del propio premier, que valgan verdades. Ya parece bastante cansado en el cargo. Él mismo ya había presentado su carta de renuncia y está pues ya insultando a medio mundo con estas actitudes. ¿No es la búsqueda de irse pateando todo? Yo creo que estas actitudes también son parte del plan porque si no se puede ir por esta, perdón, si no puede hacernos la cuestión de confianza, lo que estoy intentando es que nosotros con estas actitudes irreverentes e ilegales los censuremos. Y así se gaste la primera bala de plata. La segunda, la segunda bala de oro que sería se la inventan de cualquier manera y nos cierran el Congreso. Esas son actitudes totalmente antidemocráticas y que sepa su jefe Castillo, el presidente Castillo, que nosotros no vamos a hacer caso a ningún dictador sucho premier que nos mande a querer cerrar el Congreso. A ver, porque nuevamente el general que abre decía no, esto no debe pasar, ni siquiera debe ser admitida la cuestión de confianza. Yo creo que definitivamente es algo ilegal y esa va a tener que ser la respuesta que dé el general Williams y la mesa directiva. Pero qué va a pasar, yo insisto con esto, recordando lo que ocurrió con el expresidente Martín Vizcarra, si el hecho de no agendarlo este jueves en el Pleno, porque así es lo que señala el reglamento del Congreso, desde el Ejecutivo se interpreta como, ah, bueno, no lo agendaron. Entonces, eso significa para nosotros que nos están negando la confianza que al gabinete gastaron su primera bala de plata. Bueno, es un acto totalmente antidemocrático, no lo pueden hacer, es ilegal, es inconstitucional y además ya el Tribunal Constitucional ha ratificado esta ley que se aprobó el año pasado en el Congreso, donde se demarcan las competencias exclusivas de legislar al Congreso de la República y por eso no se puede poner una moción de censura. Sí, sin embargo... De confianza. De confianza, exactamente, pero sin embargo escuchábamos también hace unos minutos aquí en RPP al ministro Rosendo Cerna de Educación y señalaba que la votación en el gabinete, en el Consejo de Ministros, ha sido unánime para que el premier presente esta cuestión de confianza. Y sorprende porque en el gabinete tenemos, a ver, un destacado constitucionalista que el día de hoy es canciller, como dice el doctor César Landa. Entonces, uno dice, ¿cómo se está justificando esta cuestión? Bueno, las actitudes últimamente del que supuestamente es un gran profesional el señor César Landa, de verdad dejan mucho que decir desde las mentiras que dijo en el Vaticano, ¿no? Y ahora último entregando estos pasaportes, pasaportes diplomáticos al señor Toledo y a la señora Elian Karp, que justamente nos lleva a pensar que el gobierno se estaría prestando a pagar alguna especie de favor que Castillo le tendría a Toledo por haber estado 15 años militando en Perú posible y de esta manera facilitarle una huida al señor Toledo. Entonces, para ceñirnos en el tema, aquí yo veo que todos los ministros que trabajan en este gabinete son cómplices del gobierno de corrupción de Castillo. Ninguno se salva, dejan tiradas sus carteras ministeriales, no les interesa lo que ocurre con la población, que cada día se muere más de hambre y solamente están detrás de Castillo, tapándolo, franelleándolo, haciéndola de piquichones. Entonces, esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Ya, entonces, desde su punto de vista, me queda clara su posición, pero en todo caso, ¿qué decisión debe tomar o debería tomar el Congreso, la Mesa Directiva, no sé si la Junta de Portavoces, ante este ya planteamiento concreto ante esta jugada del gobierno? Bueno, yo, si yo estuviera en la Mesa Directiva, le diría al presidente que tendríamos que hacer una respuesta diciéndole que no es posible pedir una cuestión de confianza porque es un tema totalmente ilegal y es una competencia exclusiva del Congreso de la República en la que ellos no pintan nada. Caso cerrado. Ahora, pero nuevamente, ¿esto le va a servir para la victimización, como ya está haciendo? Todo le sirve para la victimización, Omar. Todo, absolutamente todo. Hasta el tema de la violencia contra la mujer verbal que hizo Aníbal Torres. Ahora trata de victimizarse y decir que hay malos periodistas. No es solo que están en contra de la prensa y de los medios de comunicación y todo el tiempo los machacan y no les quieren dar entrevistas. Ahora también se meten con las mujeres en un tema personal. Claro, para ellos no es nada, ¿no? Para ellos es su modus vivendi, modus operandi. Ellos están acostumbrados a hablar así en sus casas. Habrán recibido una crianza así de sus padres. Pero es algo gravísimo que hemos tenido que ver todos los peruanos y peruanas que se ofenda de esa manera a la periodista. Ahí es un punto interesante. Interesante, porque le incluye usted, escuchaba más temprano a la ministra de Cultura, Betsy Chávez, que no se ha pronunciado sobre ese tema. Y usted tuvo un altercado con la congresista y ahora ministra, justamente porque hubo insultos. Usted le pidió disculpas, entiendo, por los insultos. Pero la ministra, siendo mujer, no ha dicho nada, nada, sobre estos insultos misóginos que lanzó el premier a la colega Sol Carreño. Betsy Chávez no ha dicho nada. Porque ella solamente trabaja para blindar a Pedro Castillo. Y necesitan que Aníbal Torres se siga quedando allí, porque es parte del plan, parte de su estrategia de victimización. Que el señor Aníbal Torres la hace mejor que nadie, ¿no? Es el director de orquesta. En todo esto, de la misma manera, la ministra de la Mujer, al contrario de decir algo, ha dicho, es un caballero, es un caballero, siempre me ha tratado bien. ¿Qué clase de ministra de la Mujer? Blinda de esa manera, solamente por un puesto de trabajo, por sus 35 mil soles que ganan, no tienen dignidad, no tienen aprecio, no quieren a las mujeres peruanas. ¿Y qué debería pasar? Entiendo que usted ha presentado ya o ha pedido a la presidenta de la Comisión de la Mujer que cite al premier Aníbal Torres, y no sé si a la ministra de la Mujer, para abordar este tema. Porque, a ver, no es un tema menor, ojo, con el país donde vivimos. Cuando yo sufrí agresión por parte del primer premier, recordemos que este ya es el segundo premier, de Guido Bellido, nadie me hizo caso. Incluso se les denunció en ética, se archivó, porque los testigos que estaban congresistas en ese momento dijeron que no habían visto nada, que era una mentira, ¿no? Y lo mismo se está haciendo ahora. Este gobierno está tratando de normalizar todos los tipos de agresión contra la mujer. Buscan minimizarnos, buscan pisotearnos, hacernos sentir como basura, que nuestra palabra no vale nada, y que acusándolos a ellos y sacando al fresco sus verdades, como lo hizo Sol Carreño en su momento, pues es simplemente la palabra de una mujercita. Ahora, yo insisto con esta idea, porque no quiero olvidar justamente esos insultos misóginos, y hay que recordárselo todo el tiempo, porque no han pedido disculpas, el premier no ha pedido disculpas. Esta cuestión de confianza pareciera un distractor, para, claro, ya no hablar de eso. En parte, en parte, pero yo creo que el verdadero plan es cerrar el Congreso. Si no se aplica la cuestión de confianza, Aníbal Torres va a seguir cometiendo este tipo de exabruptos para poner contra la pared al Congreso, y que de alguna manera la población también nos empuje a tener que censurarlo. Y ahí se va la primera bala de plata. Después la segunda va a ser fácil para ellos. ¿Por qué no gastar esa bala de plata? ¿Por qué permitir, porque ya lo ha dicho, Aníbal Torres ha ido al pleno del Congreso a pecharlos, y a decirles, a ver, pues, censúrenme si quieren? Bueno, yo estoy dispuesta a pecharlo con todo. Yo no le tengo miedo. Ya le he dicho, y lo trato de dictar, dorsucho para abajo. Entonces, pero no soy yo solamente en el Congreso. Como decía el general Keabra, somos 130, y no todos, pues, tienen el coraje de decir las cosas directamente. También hay muchos, y sabemos, que se quieren quedar ahí por el sueldo, que no les interesa un rábano, el amor a la patria, que no se dan cuenta de la situación grave de crisis económica que están viviendo las personas más vulnerables. Y a ver, y le insisto con esto, y no hay muchos hipócritas también, porque, claro, hay bancadas que abiertamente lo dicen en toda entrevista y públicamente, que apoyan, pues, al presidente Castillo, que quieren el video, quieren el audio. Pero hay quienes vienen, hablan, 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 pero que con sus votos dicen otra cosa. O sea, o con sus abstenciones también. Por supuesto, y también hay algunas que dicen, voy a votar por la vacancia, pero no voy a firmar la hojita de la vacancia, sino que ya van a ver mi voto en su momento. ¿Para qué? Para que en todo ese tiempo les permita seguir negociando. ¿Se refiere a la congresista Susel Paredes? Y a otras más. A ver, porque la congresista Susel... Escuché que Susel dijo eso. Sí, sí, pero la congresista Susel, ella ha planteado un tema que tampoco lo quieren ver. Ella dice, bueno, pues, vámonos todos, porque tiene un punto. La gente en realidad, sí, muchos no quieren a Castillo, pero muchos más no quieren al Congreso tampoco, congresista. Pero en el Congreso somos 130. Somos 130. Todos no se nos puede meter en el mismo saco. Creo que habemos congresistas que sí estamos trabajando por la democracia, por la gobernabilidad, que desde un inicio hemos sabido y no nos hemos tapado, ni hemos querido blindar al presidente ni nada. Que dijimos todo lo que estaba ocurriendo, que hemos hecho una verdadera oposición y que gracias a nosotros este gobierno no ha seguido avanzando. ¿Cómo estaríamos en ese momento si desde el Congreso no se le hubiera puesto un freno a Castillo y su banda? Sí, pero a ver, nuevamente, hay que recordar lo que ha pasado recientemente en nuestro país y cómo ha terminado. ¿Qué pasó con Vizcarra cuando asume Manuel Merino? Y podía haber sido constitucional y legal, pero su ascenso no fue legitimado por la población y generó el caos y las muertes del 14 de noviembre de ese año. Entonces, ¿no cree que desde el Congreso deben hacer también un mea culpa y decir, bueno, pues, nos vamos todos, la gente tampoco nos quiere? No estoy en contra de ese proyecto de su cel. No estoy en contra, pero creo que ahorita a quien nos tenemos que ocupar es en Castillo, porque él es el que maneja el presupuesto, él es el que representa al Ejecutivo, él es el máximo exponente, el que tiene todas las carteras ministeriales para ayudar directamente a la población. Lo único que hacemos nosotros es legislar. Y si por culpa de los niños y de sus celes y de toda esta gente que sigue blindando a Castillo se nos ve mal a todos los congresistas, nos vamos, porque aquí lo único importante es que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir viviendo en libertad y en democracia, que es lo que no quiere Castillo. Solo para terminar y muy concreto, el premier Andrés Torres, después de esto, ¿tendría que ser censurado más allá de las balas de plata? Debería ser censurado y debió hacerse hace mucho tiempo. Debería ser censurado en este mismo momento, pero más allá de eso también él debía renunciar. Como tú has dicho, se le ve un señor desgastado, se le ve un señor cansado, tiene no sé cuántas décadas encima, pero aquí no se trata de discriminar a nadie por la edad, ni mucho menos, yo no me comporto de esa manera, pero este tipo de incoherencias y maltratos a la periodista Sol Carreño no se pueden permitir. Esto no es cualquier cosa, él se está zurrando en la mujer peruana. Muchísimas gracias, como siempre, congresista Chirinos, Patricia Chirinos, congresista de Avanza País. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar con otro congresista de la República, del bloque magisterial, el congresista Alex Párez. ¡Gracias!